El día de hoy la Unidad Deportiva fue ser de la Copa Docente, participan maestros integrantes de la CENTE Región Puro Andio. Partieron integrantes de la Danza del Paloteo Auténtico y Original a Sinsunzan a participar en la Junchecua, esto el fin de semana. Tendremos imágenes a esa llegada a Sinsunzan por parte de la Danza del Paloteo. Se realizan actividades en el marco de la Semana Don Vasco 2024. En nuestro Puro Andio visitamos uno de los baños públicos del barrio de Queroche. Quienes darles una de las informaciones del día de hoy, día 13 de marzo de 2024, parte de las semanas que tenemos en materia informativa. Como siempre, vamos a la venida a toda la gente que nos sigue diariamente en este espacio, nos hicieron en YouTube a las imágenes de Puro Andio. Vamos a ver esa información, hoy la Deportiva fue ser de algunas actividades, fútbol, voleibol y básquetbol, por parte de maestros integrantes de la CENTE, sección 18 de Michoacán. Allá estuvimos. ...de deportivo, y agradecemos a los profes que se encuentran aquí con nosotros, a todos ellos que están coordinando este evento. Y pues aquí estamos a través de Canal 2. Quisiera que nos comentaran, presentarse y a la gente que conozca de parte de quien se realiza el evento deportivo, profes. Sí, buenos días a todo tu auditorio, amigo. El día de hoy, pues, damos cita aquí en la región Puro Andio, así como hemos estado en todo el Estado organizando estos encuentros deportivos en la Copa Docente. Es también parte de lo que tenemos que mostrar a la sociedad, que aparte de las actividades políticos sindicales, también entramos en lo deportivo. Hoy los maestros aquí de la Coordinación Regional organizaron este evento. Nos acompañan también autoridades, el jefe de sector, supervisores, directores. Y pues aquí les van a explicar los compañeros de la Coordinación Regional de qué trata el evento. Muy buenos días, amigo, buenos días a todo tu auditorio. Pues como bien se comenta, el momento de este evento que se está llevando a cabo el día de hoy, pues es un encuentro deportivo de aquí de la región Puro Andio. Este evento se realiza en marco de una convocatoria que nos mandata nuestro secretario general, el maestro Jairo Antonio Mandujano. Él es el secretario general de la sección 18 y como parte de nuestra formación, también como docentes, pues entra la parte del deporte. Entonces, demostramos a la sociedad que no solamente en la cuestión político sindical estamos presentes, sino también en la parte educativa y en la parte deportiva. De aquí, de este torneo que se realiza en toda la región Puro Andio, va a salir un equipo ganador en cada una de las ramas, básquetbol, fútbol y voleibol, que son los que van a representar a la región a nivel estatal. Es por eso que se lleva a cabo este dicho evento, para mostrar que aquí en la región Puro Andio, el deporte está presente. Profe, también que nos comenté algo sobre el evento y sabemos que por aquí hay ese enlace también para los eventos deportivos. Muchas gracias, Raya. Sí, mira, gracias por habernos prestado los campos. Mira, ahorita están disputando un juego de fútbol de primaria contra educación física. Acaba de terminar el primer tiempo y en el auditorio ahorita están participando compañeras, maestras, jugando básquetbol. En un rato más, ahora mismo en el auditorio vamos a tener eventos de voleibol e igual, para unil y femenil, para que ya pasando el tiempo se presenten a nivel estatal. Sí, muchas gracias, Raya. Profe, comenta, no sabemos que la formación deportiva hasta en los maestros debe ser parte, base, y aunque ya están trabajando en docencia, pero el deporte es fundamental en cualquier área. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Julio César López Arellano, soy el jefe de sector número 24 de educación primaria. Pues aquí en coordinación con los compañeros, estamos estimulando este tipo de encuentros, porque no solamente fortalecen el deporte, sino también las relaciones entre los maestros, que es muy importante para que haya una sana convivencia en todas las zonas escolares. Estamos muy contentos hoy de participar aquí con ellos. Como dijo, ya se lleva a cabo el torneo de fútbol, allá el de voleibol con las maestras, y esperamos que esto nos fortalezca como región. Puro Andiro, porque pues estamos aquí al frente de este sector, impulsando no solamente lo educativo, el deporte, la convivencia sana, y todo para el bien de los niños y las niñas. Qué bien, por aquí está el maestro también, maestro Ismael. Profe, coméntenos, pues también sabemos que usted tiene el cargo que tiene, y también pues lo hemos visto muy activo en las actividades, por parte de todo su equipo de trabajo, todos los que encabeza, que ven siendo la CENTE. Profe, coméntenos sobre este evento. Sí, Raya, buenos días. Primero es hablar a todo tu auditorio y comentarte que en esta ocasión, la zona 3, donde soy supervisor, está presentando equipo de fútbol, de voleibol y de básquetbol, varonil y femenil, y en esta cuestión pues estamos participando en nuestra zona escolar, número 3, Raya. Qué bueno. Profe, pues algo que desea agregar, y desde luego también agradecerles la entrevista, y sabemos que siempre han estado en actividades y gracias, pero tenemos al tanto. Sí, un gusto también que nos puedas mostrar ante la sociedad en tus medios, para nosotros es muy importante mostrar lo que también sabemos hacer como docentes, aparte de todos estos deportes, también va a estar ajedrez y natación, y estos eventos pues van a estar los ganadores en la ciudad de Morelia. Sí, esa es la idea del día de hoy, fomentar el deporte y fortalecernos como región, como lo hemos estado haciendo ya. Agradecemos aquí a tu público, y pues, este, esta es la otra cara también de los maestros en lo deportivo. Muchas gracias a todos ellos, bien, y nos agradecemos desde la Unión Deportiva, Canal 2, la Voz Imagen de Pulán, bien. Bueno, pues ahí está la actividad por parte de los cofes, el día de hoy en la deportiva Benito Juárez, y pues ahí tenían un convivio. En más de la información, el día pasado necesitamos a la danza del paloteo en su ensayo, en la calle, y como ensayan, se entendían todo su momento, todo. Ahí estuvimos aquella vez, hoy estuvimos antes de las 7 de la mañana, fuera del Panteo Municipal de Esplanada, porque hoy partieron integrantes de la danza del paloteo, rumbo a Sinsulsan, a la zona arqueológica, a participar en la clincheca, la máxima representación de los pueblos en Michoacán. Ahí estuvimos, y este es el reporte. ¿Qué tal amigos de Canal 2? Buenos días, Sancinaga, señal de salud para la primera transmisión en vivo de este día 13 de marzo, aquí afuera, la seleccionada del Panteo Municipal de Esplanada, y a la gente que nos da el video un poquito más adelante. Pues aquí nos encontramos, antes de las 7 llegamos aquí, para que hoy parten, tenemos aquí los integrantes de la danza del paloteo, la auténtica y original, danza del paloteo de Pulo Andino, que les comento, la danza que mucho tiempo le dejó el maestro Gerardo Zavala en paz descanse, y aquí vemos a los integrantes de la danza reunidos. Vamos a ver espacios para todos, como todos, nos va a dar chance de estar también feliciando, pero hay que hacer acceso para dar consejos, entonces, por favor, para todos, que nadie se le den un buen la atención, y todo pase ayer, y primeramente yo repito un de aquí, y aquí está acá, ¿verdad? Sí, entonces nosotros vamos a ir aquí, que relaxen todo, y que relaxen nomás simplemente el horario en el hotel, no dejar el mal que digan, no, vinieron los de la danza y no es que de nadie, o qué pasó, 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 o qué pasó. Bien, me comentaba, pues, aquí están platicando Javi y el maestro, el maestro Javi y Carlitos, que están al frente de la danza, platicando sobre esa salida, desde luego también, pues, te van a ver, Dios les vaya bien, como así lo deseamos, van a salir a Sinzunzan, van a participar en la Quinchecua, que es la máxima representación de los pueblos nichaclanos, un evento grandísimo que tendrá por sede un lugar especial, como es, las plenas atlóricas de Sinzunzan, aquí van ya saliendo los muchachos, queremos a Carlitos que vengan, aquí estamos en vivo, Carlitos, pues, ya platicaron, comentaba yo a la gente que, gracias a Dios, van a poder ir allá a Sinzunzan, comentamos, Carlitos, comentamos, Carlitos, como ya platicaste, todo se arregló, estuvimos contigo en un ensayo y había duda que si fueran, y me da gusto ver que sí, sí van, Carlitos, cuéntanos. Sí, qué tal, Raya, buenos días, este, sí, pues, gracias a Dios, sí se hubo la oportunidad de poder asistir a Sinzunzan, estábamos en duda porque algunos compañeros de escuela no les daban chance, tenemos en cuenta que tenemos, pues, juventud secundaria de ese sistema, entonces eran los que nos desacabalaban un poquito el grupo, pero, pues, ahora sí que la cultura de allá de Morelia nos hizo el favor de dar un papelito para poder, este, justificar las faltas de los muchachos, tuvimos la oportunidad de platicar con los directores, maestros, y realmente nos dieron la facilidad, así nos dieron permiso a los muchachos, y es lo que realmente ahorita estamos contentos, porque hacemos con el grupo. ¿Cuántos danzantes van siempre al último Carlitos? Nos pidieron 18 danzantes, sí, queremos llevar, pues, más, pero, pues, ahora sí que nos dijeron allá en Sinzunzan que con 18 bastaba para poder participar, todos sabemos que somos 16 los participantes, pero llevamos dos extras para cualquier cosita. ¿Sabes si van dos extras? Dos extras. Entonces, coméntanos cómo va a ser su participación allá en Alquicheco, en Sinzunzan, cómo te digo la información, mucha gente dice, se van desde hoy miércoles. Sí, no, pues, antes que nada, gracias a los compañeros allá de Bellas Artes, que se comunicaron con el maestro Andrés, Andrés se comunicó conmigo, y ahí estuvimos ya dialogando, fue de la razón en la cual se nos hizo la invitación para poder asistir a Sinzunzan. Coméntanos, van a llegar hoy, se hospedan, cuándo participan, cómo va a ser su participación allá. Ah, sí, la participación de allá, tenemos contemplado una participación diaria, debido a que son 400 danzas las que van a participar allí en las Yácatas, y gracias a Dios, afortunadamente, nosotros estamos dentro de la participación. ¿Van a ser todos los días, crees, tu participación? Sí, todos los días, a partir de ahora, ahora nos citaron desde ahora miércoles, porque ahora quieren que se haga un ensayo, ya que, pues, este, a nosotros nos va a tocar, son por números, y nos tocó hasta cerquita, nos tocó el número 7 a nosotros, después de 400 danzas, a nosotros casi luego, iniciando, nos va a tocar. Ya lo sabemos que implica gastos, quién cubre gastos, hay gastos de transporte, hospedaje, alimentación, y yo creo que también, pues, van a tener alguna remuneración por los días que van a estar allá. Eh, sí, pues, la Secretaría de Cultura va a cubrir todo, nos va a cubrir lo que viene siendo la semana de nosotros, va a cubrir también los gastos, transporte, comida, hotel, eh, inclusive, cosas que nosotros necesitemos allá de, aparte de comida y todo, también la Secretaría lo va a cubrir. Qué bueno. ¿Qué le puedes comentar a los padres de familia que dejan ir a los muchachos, que llevas a algunos muchachos, también cubrís tú de escuela? Sí, no, pues, a los padres de familia que nos dieron permiso, les damos las gracias porque están confiando en nosotros, y saben que la responsabilidad es muy grande para uno que está, pues, de encargado, pero, pues, aún así les damos muchas gracias por haber, este, darnos la oportunidad de darnos chance a los muchachos a la parte. Carlitos, yo platicaba contigo y mucha gente, ojalá ahí vayan porque, pues, es una, es una venta más grande en Michoacán, aparte ustedes son ganadores del premio Eréndira, la máxima representación, yo creo que eso los tiene allá, y más allá de que hay muchas danzas, ustedes son auténticos, originales, ¿qué significa, Carlitos, en lo personal, para ustedes ir a este evento tan importante a nivel Estado, a nivel internacional, porque viene gente de otros países? Sí, pues, para nosotros es un privilegio, se iriza la piel desde el momento en que se nos hace la invitación, ¿verdad? Porque, pues, si es así, como bien lo comenta Raya, pues, es un evento muchísimo, muy importante, es uno de los más importantes de Michoacán, y al mencionar la danza, que por primera vez, bueno, no, por primera vez, porque el maestro Gerardo en paz descanse, ya había participado anteriormente en las cunchecuas, él ya ha ido, pero, ahorita que estamos a cargo, por primera vez que uno está de representante, se siente bonito, es algo que no se explica. Yo, porque me da gusto que mucha gente, cuando fuimos en el ensayo, gente de Limba, vio las imágenes, nos contactó, por ahí te pido que contactes a la transmisión pasada, para que veas a ellos que te piden preguntas, por aquí, Marifuárez, o sea, suerte, Carlitos, Dios los bendiga, que vayan con bien, y que regresen con bien, lo más importante, que Dios los acompañe, y que dejen, como siempre, muy en alto, el nombre de la danza del Paloteo Auténtica, y a Pulandio. Sí, no, pues esa es la intención, dejar en alto a Pulandio, más que nosotros, que nos gusta, por la danza del Paloteo, que vamos con gran pasión, grande, no sé, es algo que no se explica, fue verdad, pero vamos con todo, a darle con todo, a representar a Pulandio, y agradeciendo a las personas, que por su apoyo, nos están echando la mano, y es lo que a nosotros nos basta, porque el ver las personas, que nos dicen, ¿saben qué? pues, ojalá y les vaya bien, y los bendiga, pues, se les multiplique también a ellos. Claro, pero se va a subir, que se va a ir, antes, vamos a subir, antes que se vaya el chofer, vamos a hacer una toma, ya dentro del autobús, vamos a permitirle aquí, a permitirle al chofer, más poquito, hacer una toma, y ahorita nos regresamos, siempre aquí ya están, los muchachos, algunos ya no están muchachos, pero ya no sé qué, no, pues aquí están todos ellos, y que les vaya bien, vemos allá, Vic también ha con mucho tiempo, en la lanza, y aquí sigue Alejandro, y aquí, el Pilar aquí, el más grande de todos, y todos los muchachos, aquí está Don Javi, a todos, pues que les vaya bien, muchachos, que Dios los bendiga, que el señor los saludos se acompañe, todos los muchachos, somos Canal 2, la voz y imagen del polandero, transmisión, el video que te das por foto universal, presente en los grandes momentos, de nuestra gente polandero, que el señor los saludos se acompañe. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Pulándiro Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance Bueno pues así era ya por la mañana, pasadito a las 7, salieron rumbo a Sinzunzan Y quiero agradecer a Alan, Alan Marisa Costa, un joven integrante de la balanza del paloteo Que va muy motivado, él mandó unos videos, vamos a ver imágenes De como ya más tarde en los videos llegaban a Sinzunzan Como decía el maestro Carlitos tuvieron que estar desde el día de hoy para reconocer los lugares donde van a hacer los ensayos Esas son las imágenes que nos llegaban allá a Sinzunzan, es la zona arqueológica Tanto a visitar las áreas donde se va a hacer el evento Es un evento muy grande, les comento Un evento grande de luces y sonido Y que se van participando y escuchó un rato de 400 danzas Además la presencia de toda la República Mexicana Inclusive gente del extranjero viene a este evento La quincecua es la máxima representación de los pueblos michoacanos Desde luego por la danza del paloteo Fue invitada a poder ganar aquella vez el premio Geréndida al máximo premio de cultura en el Estado de Michoacán Inclusive por ahí también el día de hoy la voz de Michoacán Dedica un artículo a la danza del paloteo Que se presentará allá en Sinzunzan Enhorabuena a estos jóvenes Gracias a Alan y también al maestro Carlos Juanito, que también están dando los videos en el transcurso De los días que participen allá en Sinzunzan Enhorabuena por la danza y la cultura puro andirense ¿Muchas? Se la pasan, muchas gracias, bienvenidos Gracias Continuando con más información Se dio fiestas de semana La semana denominada Don Vasco 2024 Vemos imágenes, allá tuvieron actividades deportivas Hoy son imágenes de la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala Donde se da un efecto concurso de oratoria De poesía, también había de ajedrez, de pintura Entre otros más Esto como parte de la preparatoria De la Universidad Vasco de Quiroga Que en estos días se cumplen también años Del Tata Vasco de Quiroga Y creo que vamos a apreciar imágenes Se está desarrollando el concurso de oratoria Como llegamos a la presentación de grandes jóvenes Allí en lo que viene siendo la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala Buenos días Piembros del jurado Alucinos, maestros, padres de familia Público en general El día de hoy Vengo a hablarles sobre el tema De belleza tóxica ¿A qué me refiero con belleza tóxica? Me refiero a estos estándares impuestos por la sociedad Para encajar o por validación Más que nada Recapitando a las mujeres Y a este caso Que hablamos día a día ¿Cuántas veces? No se hacen por mis palabras No se hacen por mis palabras Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Maestros, compañeros Muchos días que me acompañan Los valores familiares Son todos juntos De evidencias Que tienen que van De generación en generación Los valores familiares Es la unión Que te hace De confianza Y al dar Y de actuar En la actualidad Buenas tardes Miembros del jurado Maestros, compañeros Y público en general Mi nombre es Julio Pagón Vamos a seguir Representando A la laboratoria Que sea más Con el programa Más que el programa El día de hoy Todos estamos aquí Para reflexionar Y conocer Acerca del mundo Sumamente importante Dentro de la sociedad Muchas veces Cuestionado Pero siempre presente El canon de la belleza ¿Qué es el canon de la belleza? Me preguntarán Bueno Es esa medida Estandarizada De las características Estéticas De la muerte Lo que hace Bella O lo que no es Lo hace Lo que no vaya ¿Saben? Alrededor de las áreas Este tema Ha actuado Y se ha incorporado Miembros Llegó el momento En que se dio Efecto primero La premiación A los ganadores De lo que fue El concurso De la competencia De ajedrez ¿Qué tal amigos De general? Estamos de regreso Aquí en la transmisión Especial Le doy Cubriendo parte De la semana Con Vasco De la Universidad Vasco De Quiroga Van a hablar Sobre el concurso De ajedrez Y se van a conocer Resultados También De otros Eventos En manos Del maestro Descargado De ajedrez Jóvenes Profesores En la mesa De jurado Mucho gusto A todos Le hago En la trena De este Reconocimiento De José Hugo Carza Arraiza Por haberle ayudado A ser el jurado En la competencia De la iglesia En la semana De marco Muy bien Ahora vamos a nombrar Los primeros lugares De esta disciplina De ajedrez Como segundo lugar Tenemos a nuestro alumno Uriel Gómez Ramírez Un aplauso Felicidades Y como primer lugar Tenemos al alumno Christopher Amilar Ruiz Un aplauso Felicidades Agradecemos la presencia Aquí en el escenario Dime Seguimos la prevención A los ganadores Del concurso De ajedrez Nada más Recordarles Que Les resultaron Ganadores En los concursos De las diferentes disciplinas Nos van a representar En los interprepa 2024 En la ciudad En la ciudad Y de Alba Conurbación De los primeros lugares A la ciudad ¿Qué es Y de Alba De las diferentes disciplinas De las diferentes disciplinas A la ciudad De las diferentes disciplinas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El siguiente reconocimiento es para el señor Agustín Vargas Leyva. El siguiente reconocimiento es para el profesor Rogelio Martínez Chávez. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. En más de la información, hoy miércoles en nuestro Puro Andiro visitamos uno de los baños del barrio de Jeroche, conocido como el Salitre, lugar de aguas termales y que también dicen son curativas. Aquí nuestro Puro Andiro el día de hoy. ¿Qué tal amigos de Canal 2? A la gente que nos sigue en vivo, a la gente que nos está siguiendo el transcurso del día y va a ver esas transmisiones que llevamos en vivo para todos ustedes. Hoy, hoy miércoles en nuestro Puro Andiro visitamos otros lugares que son tradicionales de Puro Andiro y que tienen agua o parte de aguas termales. Nos encontramos aquí en el barrio de Jeroche y usted puede apreciar este baño que para muchos es conocido como Salitre, el Piojito, también así tiempo que se le conocía. Otros más le conocían como el Encuerado, es la versión popular que tenemos de este baño que conocimos hace mucho tiempo, cuando solamente tenía la barda de enfrente. Pasadas administraciones, la del actual presidente, pues fuera que hizo los trabajos que vemos de rehabilitación y acomodarlo en mejores condiciones para la gente que viene a bañar. El lugar, pues la gente que no conoce este baño o donde se ubica, al fondo apreciamos la construcción azul que es el Centro de Rehabilitación Integral de Puro Andiro del Crip. Y aquí se encuentra precisamente en la calle Revolución, aquí está el lugar. Ahí está la calle que conduce a la escuela primaria de Jeroche. Y aquí es prácticamente la entrada para la gente que visita este baño, que no es el agua termal como Jeroche, no para nada. Vamos a entrar y comentarle, pues aquí ya están también los días en que se tiene el servicio. Son baños públicos que no tienen cobro alguno. Mujeres, domingos, lunes y martes. Hombres, jueves, viernes y sábado. Hoy, miércoles en que venimos, tocó limpieza. Y pues aquí vamos a entrar para la gente que venía hace mucho tiempo. Sabemos que hay gente que ya no puede venir. Que ojalá ve este video y recuerde aquellos tiempos. Aquí también comentarle, pues se cuenta con una cruz de este baño, que también esta cruz es bajada para hacer el sonobenario y llevada también al templo para la fiesta de Santa Cruz. Es parte de este baño también conocido como el salitre, el encuerado. También decía yo, el piojito para otros. Pues mira, aquí está. Hoy que fue día de limpieza y nos da la oportunidad de estar aquí y mostrarle bien este baño que le comentaba. Así es como se encuentra. Tiene esas bancas, no sé, esto es para la basura, que le comento. Esto pues fue realizado en su momento por la Administración Pública 2015. Se hicieron también estos sanitarios, que vamos a ver un momento. Pues aquí se encuentra este baño, que no es agua termal, no es caliente como Jeroche, como el bañito de los porqueros que se le conoce, como la zanjita, que también es agua termal. Esta es una agua tibia, que mucha gente también nos comenta. Pues es buena, claro, le aclaro vaya la redundancia. Es buena cuando se padece, tiene dolores en la espalda o del riñón. Es comentario popular. Aquí, como usted puede apreciar, anteriormente en esta área bajaba agua por la orilla y ya está cancelado de algunos de los servideros que se encuentran en la parte de afuera de este baño. De aquí, ahí está la empresa que está cerrado. Allá en el bañito de los porqueros sí llega por un tubo el agua de unos servideros que están en la parte de atrás del baño, pero aquí es exclusivamente del centro. Ahí podemos apreciar, hoy fue el día en que correspondió lavarlo, por eso también se encuentra llenando penas y pues no hay gente. Este baño, pues esta época de calor, pues sí es más accesible, porque imagínense con este calor y estar en Jeroche, que es agua termal que ahí nace y está calientísima. Claro, lo digo porque desde luego que nos hemos bañado en Jeroche, más los días que está limpo martes, nos hemos bañado también en los baños de los porqueros o el bañito, en la zanjita, en otros lugares también hemos tenido la oportunidad de conocer, no solamente de niños, cuando lo trajeron los mamás a fuerzas, no, ya más grandes venimos también a estos lugares, que inclusive pues el Jeroche, el de los porqueros, agua muy termal, caliente, llamada también curativa. Es parte de nuestro puro ángilo, lugares emblemáticos y que ojalá se conserven por siempre. Pero aquí está, mira, ahí se puede ver que nace el agua. Platicamos con unas señoras de aquí enfrente, dice que sí, que se bebe, tal vez ahorita vemos que va despacito, pero sí, sí se llena y como ve, limpio para la gente. Hoy, hoy se limpia, como usted puede apreciar, y ya corresponde a los hombres venir a este baño. Esta área también anteriormente pues estaba muy abandonada, esos trabajos que le hacían el ayuntamiento cuando estuvo en la pasada administración, licenciado Víctor, pues también le dieron algo más digno a este lugar. Lugar que no se cobra, este lugar de agua tibia, no es caliente, caliente, es agua tibia, y podemos apreciar que sí lo mantienen limpio porque aquellos años que veníamos inclusive pues se sentía la lama en las orillas. Es parte de nuestro puro ángilo, ojalá que lo mantengamos. Ahí están unos baños que pudimos apreciar, la taza lamentablemente pues está dañada del depósito del agua. Es que cuando venga, pues conservar estos lugares. Aquí está también una especie de alcancía, y arriba maneja que cooperar para limpieza del bañito, pero pues desafortunadamente pues no tiene nada, y si tuviera pues ya sabrá que podrían llevárselo. Este es nuestro puro ángilo, el baño del piojito. Bien, pues así para la gente que nos sigue en el noticiero, es como hemos llevado esa sección de nuestro puro ángilo. Hoy correspondió visitar este uno de los baños públicos de nuestra ciudad, aquí en el barrio de Jeroche, el piojito, el encuerado o el salitre. Esto es nuestro puro ángilo, Michoacán, lugar de aguas termales. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí está otro dos baños de Purándiro. Nos tocó por fortuna, fuimos el día de hoy sin saber que se lavaba el baño y usted vio que se encuentra limpio y llenándose en la misma parte de nuestro pueblo puro ángilense. Estamos llegando a la parte de la ciudad del cielo. Mañana esperamos visitar la secundaria, una actividad muy importante, la preparatoria que viene cerrando los profecos a Morelia. Y más actividades que acontecen aquí en nuestra ciudad de Purándiro, que usted puede ver aquí en su noticiero de Canal 2 o en vivo en su momento en el país de Canal 2, Purándiro, llevadas por foto universal. Por el día de hoy le decimos gracias a nuestro equipo de Canal 2. Recuerde que la imagen dice más que mil palabras. Aquí usted está bien informado, los demás siguen detrás. Decimos gracias a la edición general, el señor Juan González García, su servidor amigo Roberto Luis Ayala dice gracias, pero siempre recuerda lo más importante. Pase lo que pase, pásala bien. pues bien, por poco más qu sinnoso. Hasta la edición general. La muerte y el niño, los héroes en el pan y la esquina son mal Y el pueblo de la casa, los bravos de la puerta Y cuando las pachas sigilo los da